Panamá entero sigue sumándose con donaciones para los damnificados de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y otras zonas afectadas por el fuerte temporal. Han sido momentos difíciles, pero la solidaridad va aligerando la carga para aquellos que lo perdieron todo. Hicimos un recorrido por varios puntos activos en la recepción de donaciones, como el gimnasio Yuyin Luscando de Betania, donde la Junta Comunal recibe ayuda desde las 9 de la mañana. Algo muy importante que no estamos recibiendo mucho son pañales de adultos, pañales de niños desechables, toallas sanitarias y bueno, agua embotellada y todo esto es enceres frazadas, que es muy importante, pues sabemos que los lugares donde hubo mayor afectación fue en tierras altas. La novedad en este punto es que también se está recolectando alimento para perros y gatos. Aquí pueden traer todo lo que son camitas para animales, la comida para animalitos y también lo estamos llevando entonces al Parque Omar. Avanzamos en este recorrido hasta llegar a la Cruz Roja en Albrook. Manos de hombres y mujeres no han parado de recibir ayuda de los panameños. Igual nuestros comités locales en distintos puntos del país han establecido centros de acopio, por ejemplo, en Chitré, en Colón, en Aguadulce, entre otros. Ya han salido dos camiones directos a la Cruz Roja de Enlace en Chiriquí. Y las estamos desplazando a nuestro comité local de David, donde hemos establecido el centro de operaciones para la provincia de Chiriquí. Algunas iglesias también están activadas en la parroquia San Agustín de Villa Zaita. Esta cadena de amor crece para ayudar al prójimo. Y verdaderamente yo tengo que agradecerle a mis jóvenes, ¿verdad? Yo tengo un grupo de jóvenes muy dinámico. Esos jóvenes, ellos decidieron, ¿verdad? Desde ellos mismos hacer esta campaña por redes sociales. El padre Rafael Ciu elevó una oración por los que ya no nos acompañan, recordando que quienes quedamos estamos llamados a colaborar. Señor padre de amor y de bondad, te quiero pedir por todas estas familias que han visto morir a un ser querido en estas inundaciones que ha sucedido a lo largo de nuestro país. Te pedimos principalmente por nuestros hermanos chiricanos que han sufrido más que otras comunidades, pero también por cada familia que ha perdido sus bienes materiales, su hogar, un lugar donde poder estar. Que todos nos podamos unir como una verdadera familia y crecer en la caridad. Tú, que eres nuestro Dios y Señor, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.